Tienes que bailar, la cumbia volcóica Y en el ritmo que canto son, la cumbia volcó No te lo puedes perder, sonido Nancy Esa es la cumbia volcóica, que nace en la sabata Cien por ciento, grande plus, cien por ciento, grande plus de corazón La cumbia volcóica, que nace en el ritmo que canto son, las estrellas a brillar Pero la tradición de los que bailan la cumbia Y la tiene que bailar todo centroamericano La cumbia volcóica, es la que yo canto a leer La cumbia volcóica, tú la tienes que bailar La cumbia volcóica, tiene ritmo picantoso La cumbia volcóica, cien por ciento, grande plus, cien por ciento, grande plus de tu corazón Para conformaciones de equipo, solo pueden bajar el 55, 39, 30, 65, 37 La música de los mejores y compositores, un voto La música de los mejores y compositores, un voto La música de los mejores y compositores, un voto La música de los mejores y compositores, un voto La música de los mejores y compositores, un voto La música de los mejores y compositores, un voto La música de los mejores y compositores, un voto La música de los mejores y compositores, un voto La música de los mejores y compositores, un voto La música de los mejores y compositores, un voto La música de los mejores y compositores, un voto La cumbia folclórica es la que yo canto alegre La cumbia folclórica tú la tienes que bailar La cumbia folclórica tiene ritmo picantoso La cumbia folclórica vamos todos a bailarla ¡Ay! ¡Nadie es sucio! ¡Nadie es sucio! ¡Nadie es sucio!